Bienvenidos a otro video más de este canal pues si estás viendo este video y no te has suscrito a mi canal pues te invito a que te suscribas y que le des click a esa campanita para que recibas las notificaciones de cuando estoy subiendo nuevo contenido vean si andan buscando un par de zapatos para todo tipo de trabajo pues yo les voy a hacer el unboxing de unos caterpillar que traen, bueno en mi país les dicen que traen cubo el cubo es la parte de enfrente, trae metal, entonces en este video voy a enseñarte como vienen estos zapatos lo compre por Amazon Prime y pues me vino, bueno lo ordené hace dos días y ya me vino y pues vamos con el unboxing, aquí tenemos una tijerita para poder cortarla bueno aquí parece que ya viene abierto miren, pero no viene abierto del todo vean, estos zapatos pues prometen que son duraderos, como les digo pues traen cubo de hierro vean unos caterpillar, el precio de estos zapatos pues yo pagué 121 dólares con impuestos pues el precio regular son de 200 o 190, algo así pero estaban en oferta yo les voy a dejar el link aquí en el video para que lo puedan ver y si les gusta pues lo puedan comprar vean así bien estos zapatos son botas, son 100% cuero aquí no hay tales de que va a ser cuerina de esas que se te va a dañar y pues claro son unos caterpillar son beige, color negro beige y este es el modelo diagnostic HIST vamos ya a lo que es la apertura de la caja, vean nada más como viene, son contra el agua son para todo tipo de clima, vean estos son los zapatos trae la plaquita que dice contra el agua, caterpillar, trae cubo así viene la suela de este zapato vean es puro cuero, aquí no hay tales de limitación, vean hasta acá en esta parte dice cat cat vamos a abrir este zapato verdad, para que lo puedan ver por dentro vean el zapato en si es un ni tan pesado pero si pues para los materiales que trae pues lo que está hecho pues si tiene que ser pesado trae un parche de un montón de papel que trae aquí y vean aquí está lo que es el sin la marca de cat vean aquí está la STK que es el producto, el número de producto y pues así dice pat hardest aquí también trae esta suela que es suave Y ya pues viene cosido por dentro Vean No se si lo alcanzan a ver Voy a encender la luz del teléfono Para que lo puedan ver Viene cosido por dentro Este zapato no es tan No se te descoce tan rápido Pues claro es una marca que si Vale la pena pues comprarla Como les digo pues esto es puro cuero Trae una SRX Bueno aquí trae otras palabras Vean No se como es que dice acá Bueno como que si es el Aquí dice resistente a deslizones Flex Tex Esta es otra letra si no las alcanzo a ver Como que dice cuero Y botas de cuero Bueno Así vienen estos zapatos amigos Vean Si les gusta pues yo voy a dejar el link aquí en la descripción Para que ustedes lo puedan ver Pues y lo puedan comprar Y Amazon pues está haciendo una promoción pues que Pruébatelos antes de que los pagues Así que los puedes ordenar Te los puedes poner Y si te gustan pues te los quedas y los pagas Pero si no te gustan pues los devuelven y no te cobran nada Así que Esto ha sido todo por hoy En el video Si no estás suscrito al canal pues te invito a que te suscribas Y pues que le des click a esa campanita Para que recibas notificaciones de cuando estoy haciendo nuevo contenido Así que nos vemos en otro nuevo video amigos ¡Gracias!